La testincha La testincha es una comida ritual que se hace para el primero de agosto, con la que se ofrenda a la Pachamama en su día. La Pachamama es la madre tierra, de ella venimos y a ella volvemos. Se dice que en agosto la tierra está abierta, que tiene hambre, por eso hay que darle de comer, para que no nos coma. A la tierra se le ofrenda para que vuelva todo lo que ella da. La testincha que tiene maíz, habas, se le da alcohol y hojas de coca. Muchas cosas se le da, todo eso se le da. La Pachamama